Sinceramente, lo que menos uno se espera es un golpe de un carro, ¿verdad? O que algo lo sorprenda. Que prácticamente llevamos de ser novio más de cuatro años. Mi novio llegó en ese momento a auxiliarme. Él pues trataba de ayudarme y de pedir auxilio, pero en ese caso las personas que llegan a estar viendo un accidente, lo principal es sacar su teléfono, ¿verdad? Y ponerse a grabar, que fue lo que más hicieron ahí. Hasta el día de hoy el caso está en la fiscalía. Y pues que se haga justicia, ¿verdad? Y si no se hace justicia, pues Dios se encargará de eso. De la justicia de Dios creo que nadie se escapa. Y como dice un dicho, ¿verdad? Que la vida es como un restaurante, ¿verdad? Que nadie se va sin pagar. Así que todos lo esperamos, que todo salga bien, ¿verdad? Y igual no le deseamos nada mal al muchacho, sino que se haga responsable de sus actos. En la historia del día de hoy, les presentamos un testimonio de vida y de amor verdadero de dos jóvenes originarios de Yolo Ayquín, Morazán. A partir del 10 de enero del 2024, sus vidas cambiaron totalmente para siempre. Mi nombre es Lidia Esmeralda Ayala López. Tengo la edad de 20 años. Este día, pues, les puedo contar lo que me pasó en un accidente de tránsito. Sinceramente, es algo bastante complicado a la vez, ¿verdad? Porque es algo que a una persona como a mí me cambia la vida completamente. Este, recuerdo que ese día nosotros estábamos en una casa, en la casa de un ministro. Entonces, estábamos orando con los hermanos. Este, bastante bonita la oración. Estuvo muy bendecida de parte de Dios. Recuerdo aún que, este, estaba ayudándole a mis hermanas a repartir la cena de ese día. Y todo muy bonito. Nada, este, nadie esperaba, ¿verdad? Que a la vuelta de la esquina, por decirlo así, pues, este, la muerte nos iba a sorprender, pero, aún la, bueno, la hemos vencido, gracias a Dios. Estamos con vida y eso es lo que le agradecemos a Dios. Mi nombre es Brian Omar Raimundo Cruz. Tengo 23 años de edad. Soy novio de Lidia Esmeralda, que prácticamente llevamos de ser novio más de cuatro años. Y, pues, mi experiencia ha sido un poco, quizás, traumática al momento, ¿verdad?, que pasó eso. Porque no me esperaba algo de tan magnitud. Este, pues... ¿Iban con ellos en el momento? No, este, ellos iban en el pick-up de ellos, su familia, los cuatro, y yo andaba en mi carrito. En el momento, pues, no me esperaba esto, porque estábamos en un momento donde estábamos adorando a Dios, una oración de un ministro de nuestra iglesia. Y, pues, lo que me acuerdo, pues, estuvo muy, todo muy bonita la oración, todo muy bien. Y, pues, ya terminando, dada finalizada la oración, ya todos, ¿verdad?, buscando sus casas. Y ya, todos despedidos. Nos habíamos quedado mi familia, la que andaba yo, mi mamá y mi hermana, y estaba la familia de mi novia todavía, que no había salido. Sinceramente, lo que menos uno se espera es un golpe de un carro, ¿verdad?, o que algo lo sorprenda. Entonces, en ese momento, yo llegué solo al bumper del carro. Y cuando, de repente, un carro, sin frenar, sin quererse esquivar de nosotros, pues, impactó en mí. Sinceramente, yo me sorprendí mucho al verlo ya tan cerca y no poder hacer nada, ¿verdad? Entonces, eso, sinceramente, me sorprendió, me dejó en shock, como dicen, ¿verdad? Y, pues, que me recuerdo, solo salí casi a despedirlos porque ellos ya venían en su carro y, pues, yo mi carrito lo había dejado un poco arriba de la iglesia, del lugar donde estábamos, en la oración, y, pues, prácticamente fue tan rápido eso porque yo solo lo vi que el carro ya iba en marcha y contentas ellas todavía despidiéndose. Pero yo quería como alcanzarlo, ¿verdad?, en mi carro porque casi veníamos al mismo destino aquí, vivíamos cerca. Pero mi carro tuve que ir a darle vuelta primero porque lo había dejado un poquito arriba. Y ya cuando me puse en marcha yo prácticamente no sentí nada ni golpes o ningún carro, ¿verdad?, o algo. Yo prácticamente no escuché nada. Ese día recuerdo que impactó en mí y luego impactó en el carro, ¿verdad? Fue un choque entre los dos carros y en medio yo, ¿verdad? Entonces fue bastante feo entonces en ese día en ese momento perdón yo salí del carro volando se podría decir así como a unos 10 metros o 15 metros ya del carro de donde estaba. Cayendo inconsciente todavía en la calle estaba perdón estaba consciente todavía mi novio llegó en ese momento a auxiliarme él pues trataba de ayudarme y de pedir auxilio pero en ese caso a las personas que llegan a estar viendo un accidente lo principal es sacar su teléfono ¿verdad? y ponerse a grabar que fue lo que más hicieron ahí en vez de ayudarnos pero gracias a Dios Dios tenía ya todo planeado ya todo estaba como iba a pasar entonces en ese momento llegó una patrulla venía del lado de Delicia esa patrulla pues nos ayudó me levantaron en ese momento yo ya iba inconsciente ya no supe nada de lo que pasó conmigo ni con mis padres ni con mis hermanas ya no supe nada de lo que había pasado sinceramente yo ya estaba pues al borde de la muerte llegamos al hospital de San Francisco Botera y fue bastante rápido dicen que bueno mi novio que iba conmigo la patrulla quizás lo más 7 o 6 minutos se tardó en llegar hasta el hospital de San Francisco Botera y fue rápido los doctores me atendieron demasiado rápido la atención fue directa hacia mí a detenerme las hemorragias a querer intentar salvarme la vida ahí en ese momento y cuando detuvieron las hemorragias este directo al hospital San Juan de Dios gracias a Dios una persona entre medio de todo ese caos llamando al hospital San Juan de Dios este diciendo por favor atiéndame a la niña porque va totalmente grave y necesito cirujano en ese preciso momento ya me estaban esperando entre 5 o 6 cirujanos estaban en la puerta del hospital esperándome al llegar iba con un golpe en el estómago una hemorragia llevaba por dentro me molesté bueno poco me molesté el vaso y el hígado por esos golpes tuvieron que hacerme una cirugía de 14 puntadas que me rodea todavía el ombligo hacia abajo entonces tuvieron que hacerme esa otra cirugía a pesar de las dos cirugías de las piernas que tuvieron que cortármelas bueno uno ya iba ya destrozadamente entonces ya no a la vuelta como dicen de la esquina estaba el accidente no me esperé que la más afectada fue mi novia porque solo llegué al lugar solo vi el carro volcado y vi a la hermana de ella tirada en la calle en el carril gritando y todavía no había visto bien las cosas hasta el momento que yo vi la vi a ella tirada en el otro carril y me quedé yo pero fue tremendo ver eso o sea impactante que hasta el momento quizá no eso no no se supera tan fácil porque en cada momento se vienen los mismos pensamientos y quizá la mente es tan poderosa juega con uno que uno puede estar tranquilo pero se viene eso y ya no está bien uno no había que hacer no había que salvar entonces al igual que la otra tuvieron que quitarme la porque sinceramente no no había nada verdad que salvar ni nada de eso entonces en ese momento pues uno sinceramente no siente lo que va a pasar con su vida uno piensa que sinceramente ya está muerto de verdad porque aún así los doctores comunicaban que mi porcentaje de vida era el 5% por demasiada sangre que había perdido me dijeron le comunicaron al muchacho que les había llamado que yo en las cirugías que tuve me les había quedado tres veces porque ya no quizá mi cuerpo ya no reaccionaba verdad tanto que había sufrido pero como si estamos en las manos de Dios ahí está todo entonces había un pueblo orando por mí afuera del hospital había personas de diferentes lugares orando por mí por mi familia por mi mamá por mi papá y en ese momento pues Dios obró en mí porque estoy con vida salí de eso sinceramente le doy gracias a Dios porque ni aún en el hospital solo fueron ocho días las que estuve entonces ¿qué puedo decir? ocho días por todo llegué el el miércoles 10 de enero y ya el siguiente miércoles de la siguiente semana ya yo ya estaba de alta venía llegando aquí a la casa como tipo cuatro y media cinco entonces mi desesperación yo ya había aceptado ¿verdad? este Dios sinceramente lo prepara a uno físicamente mentalmente porque porque de uno mismo creo que las fuerzas no le salen para para aceptar algo tan grande en ese momento pues Dios me dio la fuerza Dios me dio otra oportunidad de vida yo en el hospital sentía dolor claramente ¿verdad? es algo lógico el sentir dolor de una cirugía grande ¿verdad? y una cirugía que uno jamás piensa tener pero en ese momento Dios pues me dio la fuerza para seguir y me dijeron no Lidia este ya no tus tus heridas están completamente sanas no 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 despides nada para manchar los esparagrapos tu cirugía del estómago va cada día mejor no hay por qué estarla curando todos los días entonces el día lunes me dijeron bueno Lidia te vamos a empezar a desconectar todos los aparatos que tenía conectados a mí me dijeron este ya no hay tantos medicamentos que ponerte porque sinceramente tú has reaccionado de la mejor manera y entramos a verla un solo fue un momento y o sea eso es todavía como me dijo un hermano hay que sacar fuerzas de donde no hay porque ya mis fuerzas que creo yo en ese momento del accidente ya las había perdido pero dije yo tengo que ser valiente dije yo para verla pero yo sé que no me va a ver dije yo pero por lo menos que esté aquí con ella verdad porque yo sé que la mayoría quizás piensa de que cuando pasa cuando pasa algo de eso yo me esperaba comentarios así porque ya ella estaba así yo ya no la iba a querer o ya la iba a dejar pero no dije yo eso no me va a ir si eso no puede yo digo que más el amor que los comentarios de otra gente verdad entonces dije yo no tengo que demostrarle a la gente que no por compromiso estoy con ella sino porque yo la amo y yo la quiero y quizás el pensamiento de las personas era que quizás yo por lo que le había pasado o como había quedado yo la iba a dejar pero dije yo no me voy a morir quizás yo de mi conciencia dije yo al dejarla en un momento tan crítico eso no creo que ni me lo iba a aceptar yo solo entonces dije yo no no puedo porque tampoco dejar todo perdido dejarlo a un lado dije yo todo lo que hemos pasado entonces dije yo no eso no no lo quiero entonces yo quiero estar con ella dije yo la voy a apoyar en todo lo que pueda y pues la vida continúa y gracias a Dios que le permitió una segunda oportunidad de vida entonces voy a estar aquí con ella hasta donde Dios me permita y hasta donde Dios me dé fuerza dije yo y pues gracias a Dios hasta el momento aquí estamos con ella apoyándolo en este proceso que para ella no es fácil y para mí tampoco en un aspecto de que a veces hay ciertos momentos en los cuales ella quizás siente mucho dolor y y uno como persona que quiera a alguien este a veces uno desea que esté en uno mejor para que ella no sienta y pues yo le doy gracias a Dios porque ella ha sido bien fuerte hasta el momento ha demostrado que la fuerza la valentía la confianza en Dios y paciencia sobre todo porque ella era una persona bien activa y dije yo yo sé que lo que más le va a afectar a ella es estar acostada solo estar sentada porque ella era de andar de un lado para otro haciendo tantas cosas y dije yo quizás en el aspecto que a ella le va a afectar va a ser en ese dije yo pero yo sé que Dios le va a dar paciencia dije yo para soportar todo esto es como que mi cerebro no acepta que mis piernas no que mis pies no están el cerebro todavía manda señales a mis pies a mis rodillas a mi pantorrilla entonces es bastante duro porque es doloroso es como que constantemente le pegan calambres dolores entonces y lidiar con uno está bien pero lidiar con los dos ya es bastante pesado entonces yo tuve que lidiar con eso bastante tiempo hasta el día de hoy creo que un 80% se ha ido gracias a Dios ya pero todavía lo sigo sintiendo el cuerpo la mente perdón todavía sigue enviando esas señales y a veces es doloroso pero ya no es como los primeros días los primeros días no lo sentía en el hospital por el simple hecho que estaba en tratamiento y eso me lo controlaba al despertar aquí y todo entonces ahí fue el caos para mí porque no me habían platicado de eso solo me lo habían mencionado pero no me habían dicho Lidia tú vas a desarrollar esto y tú vas a tener esto entonces eso fue una sorpresa para mí entonces yo le pedí a Dios yo siempre porque pasé como cinco días sin yo poder dormir absolutamente nada por los dolores tanto estar dormida en el hospital me causó insomnio también pero creo que la mayor parte de no dormir eran los dolores que yo a veces lloraba por sentir tanto dolor no en las piernas sino que mentales entonces le pedí a Dios que me ayudara a lidiar con esos dolores y así ha sido Dios me ha ayudado gracias a Dios hoy no como les digo el 80% ya de dolores se ha ido ahora pues gracias a Dios ya estoy en fisioterapia me están tratando ya las piernas para que ya el dolor la sensibilidad que tiene por dentro ya pues se vaya yendo cuando me dijeron que ya empezaba la fisioterapia yo sinceramente me alegré entonces estoy más cerca para poder usar las prótesis entonces y ese es el objetivo que llevo ahorita verdad que desaparezca el dolor completamente de mis piernas para poder usar las prótesis para poder aguantarla y confío en Dios que todo va a salir bien y que este proceso duro que estoy pasando ya va a terminar al final creo que después no me voy a acordar ni de los dolores que sentía pero todo es poniéndolo en las manos de Dios verdad este muchas personas de diferentes lugares me han brindado su mano este me han enviado mensajes me han enviado ayudas que sinceramente solo Dios lo hace porque eso solo Dios lo hace las personas de ellas nace el corazón de ellas enviarme ayudas y para comprar las prótesis pero todo lo hace Dios y estoy segura que Él me va a sacar de esto y pues ella claro lo que principal dije yo yo me esperaba eso de que ella me iba a decir que yo ya no la iba a querer y ella me decía quizás yo voy a hacer un estorbo para usted o para mi familia me decía y yo solo para que ella no notara que quizás yo estaba llorando besaba su frente y pues allí me lograba quizás controlar y le decía yo no piense eso porque yo creo que si hubiera pasado eso yo no estuviera aquí le dije yo así que aquí estoy con usted le digo estoy apoyándola en todo lo que pueda y me alegro le digo yo que ya va mejorando sí este dije yo que iba a estar aquí con ella hasta allá cuando ya pudiera ya tuviera sus prótesis porque allí ya es diferente verdad ella también puede valerse por sí sola porque es una parte que ella también tiene que desarrollar nos dijeron que era recomendable para ella y para que ella se volviera a adaptar a la vida que llevaba verdad porque no todo está perdido así que la vida sigue y pues aquí estamos de la mano de Dios pidiendo también que se hagan se haga ese proceso rápido de 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 su curación de sus piernas su cirugía pero que desaparezcan esos dolores esos malestares que quizás ella siente que cicatrice bien eso para que ella se le puedan comprar sus sus prótesis y pues ya si ya los planes siguen continúan en ningún momento pienso en alejarme o dejarla no así que si primero Dios este este año vamos a arreglar nuestras vidas y poder casarnos y pues la vida sigue y pues de aquí vamos de la mano de Dios hasta donde nos permita llegar con respecto al muchacho que ocasionó el accidente sinceramente de él no hemos sabido nada ese día que pasó el accidente también lo llevaron para el hospital de San Francisco Botera yo sinceramente no lo conozco mi hermana mi hermana Tirsa ella sí lo conoce ese muchacho no se ha comunicado sinceramente con nosotros no hemos tenido absolutamente y no hemos sabido nada de él hasta el día de hoy el caso está en la fiscalía y pues que se haga justicia verdad y si no se hace justicia pues Dios se encargará de eso de la justicia de Dios creo que nadie se escapa y como dice un dicho verdad que la vida es como un restaurante verdad que nadie se va sin pagar así que todos lo esperamos que todo salga bien verdad y igual no le deseamos nada mal al muchacho sino que se haga responsable de sus actos porque si fueran cosas materiales creo que a nadie le importaría con tal que la vida de los demás estén bien pero algo que ha ocasionado que no ha sido nada material que es cambiarle la vida a una persona por completo creo que debe de responder como se debe verdad si usted todavía no conoce a Dios no lo tiene en su corazón quiero decirle que todo está en Él si está pasando un momento tan duro como el que yo he pasado y le entregas tu vida a Dios yo sé que todo va a cambiar por completo porque a mí así me ha pasado yo he confiado plenamente en Dios y le he dicho Dios sácame de aquí porque el único que puede hacer milagros es Él entonces yo le digo a las personas que entreguen su vida a Dios que le den esa entrada a Jesucristo en su corazón porque ahí está todo y al pasar proceso no le preguntes por qué por qué estoy sufriendo por qué estoy sufriendo pregúntale para qué estoy sufriendo verdad porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y en esta hora yo te digo que en Dios está todo no te rindas hay cosas tan difíciles que afrontar y si no tienes a Dios de dónde vas a sacar fuerzas ahí creo que nadie ni aunque personas te visiten ni aunque personas digan yo estoy contigo te estoy apoyando pero no es lo mismo como que tengas a Dios en tu corazón y digas yo voy a ser fuerte porque Dios está en mi corazón y Él me va a sacar y así es Dios este tiene el cuidado de todos nosotros y tiene un gran cuidado como porque dice que que tiene el cuidado como porque somos la niña como la niña de sus ojos verdad ese gran cuidado que tiene con nosotros así que ese es mi consejo que tú le entregues tu corazón a Dios que te guardes para Dios porque en Él está todo y en Él tenemos esperanza porque si un día la muerte te llega a sorprender y no tienes a Cristo en tu corazón no hay esperanza sufres en esta vida vas a sufrir en otra vida entonces y si tienes a Dios en tu corazón el sufrimiento aquí pues no importa sabemos que en el cielo tenemos un buen hogar que Dios dijo que nos iría preparar un hogar pero que no nos dejaría solo dice su palabra que Él mandaría un consolador para que esté con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo así que ese es mi consejo te invito a que conozcas a Dios que dejes entrarlo en tu corazón que le entregues tu vida que le sirva y que vivas para Él